Hace minutos te contamos que Barcelona va tras Claudio Diablito Echeverri de River y quien se refirió a este posible refuerzo es nada menos que Javi Hernández, el ex futbolista catalán y también actual técnico del club. Allí lo tenemos en esta conferencia de prensa, entonces dijo lo siguiente, sí que lo conozco, más allá de sus tres goles a Brasil, es un talento, un futbolista diferencial, pero esto ya es el área de scouting que está en ello. Esto sostuvo entonces el técnico en esta conferencia de prensa, en la antesala del duelo ante Valencia y así el entrenador dejó en claro que siguen de cerca al futbolista de River, por lo que los próximos días podrían traer novedades para el futuro del Diablito. Que marcó el día de Brasil, que es un futbolista diferencial, pero esto ya es el área de scouting que está en ello. Y de River pasamos a Racing, que tiene nuevo entrenador tras la salida de Fernando Gago y el interinato de la dupla Grazzini-Videla, tal cual te lo adelantamos aquí en Canal 26. Gustavo Costas firmó su contrato para iniciar el tercer proceso en el Banco de Suplentes de la Academia, club en el que es ídolo, que dijo lo siguiente, estoy muy contento, feliz de volver a mi casa, ahora a ponernos a trabajar. Es totalmente distinto a las dos etapas que estuve, el sueño de poder volver a un club mucho más ordenado de lo que estaba. Soy sincero, con los años que habían pasado, pensé que ya no iba a tener esta oportunidad, es un sueño, estoy feliz, contento, trataré de llevar a Racing a lo más alto. Esto expresó ante los medios presentes, minutos antes de entrar al hotel del presidente del club para firmar su vínculo. Justamente la Academia hizo el anuncio a través de las redes sociales, poniendo lo siguiente, su vínculo se extenderá hasta fines de 2024, será presentado oficialmente en conferencia de prensa este lunes 18 a las 12.30, es decir, que encabezará el plantel hasta el final del mandato de Víctor Blanco, porque la Academia celebrará elecciones el próximo año. Y la superestrella, Johei Otani, se convirtió en el deportista más caro del mundo, tras haber sido dos veces MVP en las grandes ligas y ahora caer en Los Ángeles Dodgers. Compartimos más información en la siguiente nota. Johei Otani ya luce la camiseta de los Dodgers de Los Ángeles. La superestrella japonesa fue presentada oficialmente el jueves, pocos días después de firmar un contrato récord de 10 años con las grandes ligas de béisbol por valor de 700 millones de dólares, el mayor acuerdo en la historia del deporte norteamericano. Otani abandona a Los Angelinos de Los Ángeles, la franquicia para la que jugaba desde su aterrizaje en grandes ligas en 2018. El japonés ha sido una de las grandes sensaciones.